El PSOE de Algeciras presenta al próximo pleno una moción en la que pide que se habilite un punto violeta en la Feria Real de Algeciras así como que se estudien medidas adicionales que ayuden a tener unas fiestas seguras. El concejal socialista Daniel Moreno destaca que en otras localidades de la provincia se ha desarrollado con éxito esta iniciativa por lo que entiende que también Algeciras debe sumarse a acciones que contribuyan a la lucha contra la violencia machista. Moreno recuerda que se cuenta con los fondos que el gobierno de España destina a los ayuntamientos dentro del pacto de estado contra la violencia de género. El punto violeta es un instrumento del Ministerio de Igualdad en el que se ofrece información sobre cómo actuar ante un caso de violencia hacia las mujeres.